19 años después de su muerte, la Madre Teresa será canonizada por el Papa Francisco este domingo 4 de septiembre. Mientras que ganaba admiradores en todo el mundo por su dedicación hacia los pobres, la Madre Teresa dio a conocer que a veces se sintió tan abandonada por Dios que ella era incapaz de orar y que a pesar de su siempre presente sonrisa estaba experimentando las torturas del infierno. Durante casi 50 años la Madre Teresa vivió lo que la Iglesia llamaba una noche oscura del alma. Es un periodo de duda, de desesperación y de soledad. Creo que es especialmente estimulante, no solo para los creyentes, sino también para los no creyentes, porque actualmente es muy difícil describir a Dios, explicar qué es Dios, cuál es la relación entre Dios y los seres humanos, por lo que este gran drama entre la historia de la Madre Teresa, que sentía que Dios estaba sordo cuando ella estaba tratando de orar con Él, la hace más interesante. A pesar de ello, Francisco ha reconocido oficialmente dos milagros que se cree que fueron realizados por la Madre Teresa, lo que talló un camino para que sea declarada santa. Uno de estos milagros se realizó en 2008, cuando curó a un hombre brasileño que sufría de varios tumores cerebrales. Hablamos con un sacerdote amigo de nuestra familia, que fue testigo de todo el caso, e incluso había ido al hospital el día 9 de diciembre, cuando tuve el fuerte dolor de cabeza y me dio la extrema unción. Él fue testigo de toda la situación. Mientras hablamos con él, fue que se hizo más y más evidente de que la Madre Teresa de Calcuta había intercedido por nosotros en ese momento. Hablamos y me di cuenta de que Fernanda se había ido a casa y había estado orando por mi cura sin parar. Fue un caso muy difícil debido a que los médicos no me habían dado ninguna esperanza de vida. Marsilio Haddad Andrino dijo que los médicos no le habían dado ninguna esperanza de sobrevivir y cree que la Madre Teresa intercedió mientras estaba en cuidados intensivos. Marsilio estaba bien, estaba sentado hablando en cuidados intensivos y me di cuenta de que él fue curado. La Madre Teresa había intercedido en nuestro nombre y curado a Marsilio. Esto fue confirmado por los exámenes que mostraron la reducción de los abscesos y la desaparición de la hidrocefalia, lo que nos dio la certeza de que las operaciones y los drenajes ya no eran necesarios. El padre Brian, un sacerdote canadiense que encabezó el esfuerzo para que la Madre Teresa fuera declarada santa, dijo que su canonización es un reconocimiento del hecho de que ella no solo se sumergió en la pobreza material, sino también en la pobreza espiritual. Para el Papa Francisco, creo que la Madre Teresa es ejemplo de las cosas que quiere hacer hincapié en esta misericordia al salir a la calle y ver a la gente expresar en actos concretos la piedad, la comprensión, la compasión y el amor. Se espera que decenas de miles de personas se presenten en la ceremonia de canonización de este domingo. Solo un año después de la muerte de la Madre Teresa, en 1997, la calificaron como posible santa. Francisco ha hecho de su canonización el punto culminante de su jubileo de la Merced. Su nombre secular es Agnes Gonza Boyasiu. Nació el 26 de agosto de 1910 en Macedonia. La Madre Teresa se unió a la Orden de Monjas de Loreto en 1928. Estableció las Misioneras de la Caridad en 1950, orden que ahora cuenta con más de 130 casas en todo el mundo. En esta casa, la Madre tuvo la oportunidad de volver varias veces. Ella se dio cuenta de que había una joven que estaba en la calle. Así que si ella la veía en el borde de la carretera por la noche, la Madre detenía el coche, la llamaba por su nombre y le invitaba a que tomara refugio en nuestra casa. Y no se iba hasta que ella aceptara. Las Misioneras de la Caridad fueron creadas para proporcionar comodidad y atención a los necesitados, a las personas que estaban muriendo, enfermos y a los más pobres de los pobres. La Madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo con indigentes y enfermos de Calcuta, obra que continuó incluso después de que ella misma se enfermara. Murió el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años. En ese momento, las Misioneras de la Caridad tuvieron cerca de 4.000 monjas y administraban aproximadamente 600 orfanatos, comedores, albergues y clínicas.